El sábado 19 de junio finalizó la 15ª edición del Aula de la Naturaleza organizada por la Concejalía de Medio Ambiente e impartida por la empresa Eco Ideas Consultoría, cuyo objetivo ha sido como siempre motivar a los escolares de la localidad en el conocimiento del entorno natural y protección del medio ambiente a través de talleres teóricos y prácticos. La novedad principal de este año es que los talleres se han centralizado en los huertos y aulas del Centro Especial de Empleo La Cartuja para adaptar la enseñanza a los requerimientos de seguridad de COVID-19. Los niños la verdad es que se lo están pasando pipa aquí en estas instalaciones puesto que tienen también los huertos aquí cerca y las actividades externas pues también las tienen aquí también en el exterior y los mayores igual, los mayores exactamente igual lo han pasado muy bien, unas instalaciones que la verdad es que hay una sala bastante grande para pintura, para exposiciones, los baños también acompañan, en fin, que muy bien, muy bien. Durante estos tres meses los 65 escolares participantes en el aula de la naturaleza han desarrollado una amplia temática práctica y teórica relacionada con el medio ambiente, el reciclaje y la agricultura ecológica. Además los niños han podido conocer de cerca el papel de los insectos en el medio ambiente, el consumo responsable, la conservación de las zonas verdes celebrando el día del árbol o la celebración del día mundial del medio ambiente, una jornada en la que tanto los adultos de los ecotalleres como los escolares del aula compartieron actividades y juegos relacionados con la conservación, el reciclaje y el medio ambiente. Según Mari Carmen Sánchez, gerente de la empresa Eco Ideas Consultoría, una de las actividades que más ha gustado durante el aula ha sido el taller de astrología o el diseño de espantapájaros en el huerto. Ha habido dos talleres que es los que más les ha encantado, que era construir sus propios espantapájaros para su huerto y la siembra que era el mismo día se hizo y el de astrología, que se hizo un taller de astrología y bueno los niños han pedido que en la acampada hagamos algo de astrología. El alumnado del aula de la naturaleza también disfrutará de una acampada como cierre de la actividad que tendrá lugar en Jallena y se basará en los personajes de la película Baiana. Todos los monitores estarán caracterizados como los protagonistas de esta película de animación que inculca importantes valores humanos y medioambientales. El concejal de medio ambiente José Miguel Rodríguez y la gerente de la empresa Eco Ideas, Mari Carmen Sánchez, se encargaron de entregar un pequeño obsequio a los escolares y un diploma de haber estado en esta decimoquinta edición del aula de la naturaleza.